Gracias por ver el video. Solamente cinco años. Para este momento tenemos que prepararnos para celebrar con dignidad nuestro aniversario. Hoy agradecemos a Dios en esta celebración de la Santa Misa de Deum, agradeciendo por nuestra casa común, que se llama Bolivia. Al conmemorar este aniversario patrio, durante la Eucaristía presentamos al Señor a los que habitaron este país antes que nosotros, a los que dieron su vida por la libertad, por los que dedicaron su existencia a enseñar y a buscar la verdad por los que lucharon para que hubiera justicia y por los que buscaron que el amor fuera nuestra bandera y nuestro escudo. La fundación de nuestra patria se realizó en la hermosa fiesta de la transfiguración del Señor. Jesús había anunciado a los suyos, la cercanía de su pasión. Él exhortó a los apóstoles que les siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio. Pocos días después de estos sucesos, que había tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues como enseña Santo Tomás, para que una persona ande directamente por un camino, es preciso que conozca antes de que de algún modo el fin al que se dirige. Por eso dice Santo Tomás en Suma Teológica estas palabras. ¿Cómo el arquero no lanza con acierto la fecha sin no mirar primero al blanco al que le envía? Y esto es necesario sobre todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos su gloria de su claridad, que es los mismos que transfigurase, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a los tres de ellos, precisamente, a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor, para que contemplaran su gloria. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente, si el camino se hace costoso y nace el desaliento. El paso del tiempo para el cristiano es el camino que tenemos de recorrer para el encuentro definitivo con Dios. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa con estas palabras, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento de ver a Jesús transfigurado que ni siquiera pensaba en sí mismo ni en sus compañeros Santiago y Juan. San Marcos recoge la catequesis del mismo Pedro y añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. La transfiguración revela un Cristo que no se descubriría en la vida de cada día. Está ante ellos como alguien en quien se cumple la alianza antigua y sobre todo como el Hijo elegido del Eterno Padre al que es preciso presentar la fe absoluta y obediencia total. Decía en 1983 el Papa Juan Pablo II en la humilidad de la fiesta de transfiguración del Señor. Y dice al que debemos buscar siempre todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. El misterio que celebramos no solo fue un signo y anticipo de la glorificación de Cristo sino también de nuestra pues como nos enseña San Pablo el Espíritu da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. y si somos hijos también herederos herederos de Dios con herederos de Cristo con tal que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Y añade el apóstolo porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros. Cualquier pequeño o gran sufrimiento que padezcamos por Cristo nada es si se mide con los que nos esperan. El Señor bendice con la cruz y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más intensidad su cruz es señal de que nos considera hijos predilectos. Pueden ligar el dolor físico humilaciones fracasos contradicciones familiares como hoy día también pandemia de coronavirus y el sufrimiento. No es el momento entonces de quedarnos tristes sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su ayuda para convertir estos aparentes males en grandes bienes para nuestra alma para nuestra iglesia y para nuestra patria. No se lleva ya una cruz cualquiera se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga la Redentor de soportar el peso decía San Escrivá. Él es amigo inseparable quien lleva lo duro y lo difícil sin él cualquier peso nos agobia. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús nada nos hará verdaderamente daño ni la ruina económica ni la cárcel ni la enfermedad grave mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz pero si sucede que sufren algo por amor a la justicia somos bienaventurados. decía en primera carta San Pedro hoy en la fiesta de nuestra independencia necesitamos volver a los valores que nos dieron origen y que han tejido lo mejor de nuestra historia y asumiendo nuestra responsabilidad del presente seguir seguir pensamiento a nuestro país como tierra de libertad y de justicia para todos cultivando anhelos compartidos que movilicen las mejores energías espirituales y las fuerzas creativas de todos los hijos e hijas de nuestra tierra boliviana bolivia es la casa de todos la casa que debemos habitar como hijos y no como inquilinos la casa debe ser amada no podemos permanecer indiferentes ante los grandes temas que interesan a toda nuestra patria todos los bolivianos debemos amar la patria y amarnos más entre nosotros no podemos dividirnos todos los bolivianos tenemos que trabajar por esta patria bolivia querer es poder querer significa poner todo lo nuestro lo mejor de nosotros para edificar la casa de todos no tenemos en nuestras manos la solución a todos los problemas del país pero ante los problemas del país tenemos nuestras manos la iglesia desde su misión quiere ser la humilde servidora de estos anhelos que Dios ha puesto en el corazón por eso busca colaborar en la vida nacional desde su condición de testigo de la fe en Jesucristo una colaboración que tiene su carácter específico y renunciable pues como lo señala su santidad el Papa Benedicto 16 en su carta de Eus Caritas dice así la iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible no puede ni debe sustituir al Estado pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las cuales la justicia que siempre exige también renuncias no puede afirmarse ni prosperar la sociedad justa no puede ser obra de la iglesia sino de la política no obstante le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien acá termina él la cita queremos servir a la libertad que abarca la totalidad del ser humano libertad para que el ser humano sea reconocido amado en su dignidad desde la concepción hasta su descanso una libertad para vivir de cara a Dios quiero mencionar dos aspectos muy importantes que en la vida diaria no podemos olvidar primero la familia un espacio fundamental para recrear permanentemente los anhelos de la verdad libertad y justicia y esta es la familia lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad y cuna de la vida del amor decía Juan Pablo segundo la familia contribuye de modo único y reemplazable al bien de la sociedad ella constituye una escuela fundamental de la libertad pues tiene su origen en la libertad del barrón y de la mujer que se compromete en su proyecto de un mutuo amor y servicio y el vínculo de amor libremente asumido tiene su más sólido fundamento como escuela de libertad para los coniugues y para sus hijos una sociedad crece más sana y sólida cuando la estabilidad familiar es adecuadamente protegida la solidez del núcleo familiar así como los sistemas laborales que favorecen la adecuada presencia de los padres en la formación de sus hijos redundan en bien de toda la convivencia social no es posible entonces permanecer indiferentes ante las tendencias que destrozan los fundamentos de la vida familiar la familia en todo sentido tenemos que proteger si queremos tener la patria sana la patria que crezca la patria llena de esperanza tenemos que proteger guiar acompañar nuestra familia la familia que es la célula más importante de nuestra sociedad y otro tema que quisiera mencionar es la educación es formada formadora de personas en la libertad y la justicia la educación constituye sin duda otro ámbito privilegiado para recrear en cada generación los anhelos de la verdad libertad y justicia que animan nuestra vida y nuestra historia la educación es un bien público que debe ser valorado y cuidado por todos los ciudadanos de la calidad de la educación depende la calidad de la vida y acá es una preocupación nuestra si cerramos el año educativo escolar si cerramos y no atendemos a nuestros hijos no les educamos les quitamos este don que es la educación entonces allí destrozamos nuestra patria allí justamente empeora nuestra calidad de la vida porque no vamos a poder superar la pobreza la educación tiene que estar siempre unida con la cultura la nobleza de las relaciones humanas de nuestro pueblo el bien público que es la educación tiene su fundamento en la dignidad de la persona llamada alcanzar su pleno desarrollo humano de modo que todos los hombres de cualquier raza condición y edad por poseer la dignidad de persona tienen el derecho propio a una educación que responda al fin correcto respetando la cultura y las tradiciones patrias y al mismo tiempo la educación debe estar abierta a las relaciones fraternas con los otros pueblos para fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz por eso el estado ha de prever que a todos los ciudadanos tengan acceso a la educación y al adecuado acceso a la cultura o una participación viva de sus valores como asimismo a la debida preparación para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos civiles no se puede entonces aceptar bajo ningunas condiciones el cierre del año escolar pues actuando en esta forma atentamos al bien público y en esta manera se está jugando el presente y el futuro de nuestros anhelos de libertad y justicia la importancia debe ser el debate educacional así como la calidad del mismo debate y de sus propuestas exige un esfuerzo responsable de todos los actores para satisfacer las demandas actuales y para hacer del mismo debate una escuela de verdad libertad y justicia para el país y su sistema educacional hoy día damos gracias por Bolivia que para nosotros se concretiza en esta tierra bendita de Oruro juntos queremos superar las dificultades que entorpecen nuestra convivencia pandemia de coronavirus violencia familiar falta de educación de buena salud falta de respeto al bien común pobreza diría también algunos lugares hasta miseria y en muchos casos también abortos y falta de respeto a la dignidad humana es imposible aceptar los bloqueos en esta pandemia es algo inhumano y si en nuestra ciudad de Oruro por falta de oxígeno porque no podía pasar de otra ciudad hasta nuestra porque han bloqueado los caminos este es homicidio seamos claros atentamos a la vida de mi hermano o de mi hermana no podemos permitir bajo ningunas condiciones bloqueos que destrozan la vida de nuestra patria en cambio de festejar su aniversario la unimos todavía a pesar de tantos problemas que vivimos en nuestra amada Bolivia hoy una vez más renovamos nuestra gratitud a Dios por darnos tan hermoso país que es Bolivia nuestra gracia a Dios porque nos regaló la voz para gritar nos dio fuerza para luchar nos concedió alegría para vivir vivir por un sueño Bolivia libre por la libertad de nuestra patria Bolivia pero libertad escrita con mayúsculas una libertad diferente una que sea cultivada aquí por nosotros una libertad no condicionada por los bloqueos sino apoyada por la justicia acompañada por la honestidad y sobre todo por la solidaridad fraterna entre los hermanos bolivianos tenemos que amarnos no destrozarnos tenemos tenemos que ayudarnos y no crear dificultades pues somos una nación y esta nación tiene que tener un norte siempre y si destrozamos nos destrozamos entre nosotros que futuro tendremos una libertad firme y sólida de raíces profundas lo que deseamos una nación que sepa aprender de las heridas del pasado de nuestros antecesores que lucharon por Bolivia que aunque duelen algunos problemas que vayamos todos juntos ayudándonos mutuamente y que vayamos aprendiendo de la historia para formar presente y futuro pidamos a nuestra señora la virgen maría patrona de nuestra patria Bolivia para que nos ayude a trabajar por la paz la unidad entre nosotros a pesar que hay dolores y mucha fatiga que cada día trae consigo con el pensamiento puesto en Jesús que nos acompaña en esta vida y siempre nos espera que el Señor bendiga nuestra patria que Dios bendiga Bolivia que viva Bolivia que así sea amén